Comienza nuestro fin del mundo. Recordemos que cuando el proceso anticorrupción de las constructoras brasileñas arrancó, se conoció como confesión del fin del mundo a la delación masiva de los 77 principales ejecutivos de Odebrecht. Ahora mismo nos preguntamos los efectos que tendrán en nuestro país las confesiones que vienen realizando en Sao Pablo Brasil, Jorge Barata y Ricardo Boleira, ex superintendentes de Odebrecht que hoy han revelado los codinomes de 33 personas, algunos tan pintorescos como Darth Vader, Magneto o Careca. Según la hipótesis fiscal, que sabremos si se comprobó o no, esta lista contenía los nombres de políticos y empresarios, pero también periodistas que recibieron sobornos de Odebrecht para hacerse con concesiones y promocionar sus actividades. Boleira y Barata fueron interrogados por separado y según revelan los múltiples medios que han viajado al Brasil a cubrir la noticia, ambos se mostraron colaboradores. De hecho, el vicepresidente jurídico de la matriz brasileña de Odebrecht participó al comienzo del interrogatorio para asegurar que la empresa se comprometía a seguir colaborando con el proceso. Las revelaciones no se han hecho esperar y han cogido carne. Además de confirmar los pagos al árbitro Horacio Canepa, según informa del comercio, el codinome Bigode corresponde a Martín Bustamante, ex hombre de la entera confianza del exalcalde de Lima, Luis Castañeda Lozio, que en las planillas de Odebrecht aparecía acompañado por un pago de 75 mil dólares por rutas de Lima. Esto quiere decir que la gestión de Castañeda Lozio no solo está en problemas por OAS, a su lista de pasivos ahora se suma Odebrecht. Creo que la publicación de estos nombres servirá para limpiar al país y desnudará a algunas personas que hasta ahora han pasado desapercibidas, empresarios y políticos que se enriquecieron gracias a la corrupción y deben pagar por sus faltas y robos al país. Pero personalmente los nombres que más me interesan son los de esos periodistas que recibieron sobornos de Odebrecht para tratarla amablemente, plumíferos que escribieron reportajes y editoriales favorables a la constructora, que se prostituyeron para atacar a sus críticos y organizaron campañas de lavado de cara de la corrupción. A estas alturas, mientras esperamos que se conozca a qué personas corresponden los codinomes de Odebrecht, me pregunto cuántos de los nombres que conoceremos se corresponderán con esas mismas personas que desde la prensa han intentado obstaculizar el trabajo de la justicia. Por ejemplo, dinamitando el acuerdo de colaboración eficaz, no porque estuvieran honestamente en desacuerdo, sino porque sabían que si esto seguía avanzando se verían comprometidos. Ahora toca conocerlos y colocarlos donde les corresponde. Gracias.